qué tal buenas tardes soy tavo santos voy a esperar a que se conecte más gente espero que estén muy bien los que quieran hablar pueden enviar de una vez su solicitud para que les vaya abriendo el micrófono bueno vamos a esperar un momento más que se conecte más gente yo sé que hay muchas personas que están esperando el space leí los comentarios a través de instagram en twitter en el facebook voy a esperar que se conecte más gente no estoy seguro si estoy haciendo la transmisión muy muy temprano no sé si se vaya a conectar la misma cantidad de gente que se conectó ayer probablemente si sea muy temprano pero bueno vamos a hablar lento para que se vayan conectando esta transmisión va a durar al entre 40 minutos y una hora no va a ser muy larga voy a ser muy específico en lo que les voy a decir a mitad de la conversación les voy a abrir el micrófono a quien yo considere probablemente bueno si se conectan los mismos de ayer les abro el micrófono si si llega más gente y solicita bueno lo checo sus perfiles y les pongo el micrófono de preferencia bueno checo los perfiles para verificar que no sean fans de hernia flops les quiero comentar también que este space va a ser grabado así que en caso de que no hayan escuchado desde el principio va a estar disponible por unos días en mi cuenta de twitter pero también va a estar disponible en mi podcast en spotify y en mi canal de youtube ahí se van a quedar para siempre esos episodios estas conversaciones porque aquí en twitter se van a eliminar después de ciertos días así que por ahí lo pueden escuchar después voy a seguir esperando que se conecte más gente ya veo que que ya ya son algo algo de gente que se conecte más no 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 Bueno, yo creo que ya voy a comenzar a hacer esta plática. Vamos a tratar de que sea una conversación agradable. Cuando abra micrófonos, pues tratemos de que no se hable uno sobre otro para poder entender lo que se está diciendo. Traten de ser un poco organizados cuando les abre el micrófono. Pueden decir las groserías que ustedes quieran. Solo sean respetuosos, sobre todo cuando se hable de la familia tanto de Kim como de Juan, es decir, los hijos. Entonces voy a empezar. Ayer nos quedamos en, bueno, todo lo que pasó ayer, ¿no? Todo lo que, pues, la gente está comentando acerca de Juan de Dios. Muchos insultos. Hay gente que lo llama el verdadero traidor. Hay gente que defiende a Leonardo, a Leo de la O, sobre Juan, porque Juan llamó a Leo traidor. Y muchos dicen que Juan es el verdadero traidor por hacerle lo que supuestamente le hizo a Kim. Y estoy diciendo supuestamente porque el día de hoy les voy a dar información que yo sé que les va a quizá molestar. Quizá les va a sorprender. Pero sí quiero dejar en claro que es mi opinión y que además es mi opinión combinada con algunos mensajitos que he intercambiado con ya saben quién ustedes. Con Leo. Con una personita más. Y bueno, yo creo que ya se conectó la suficiente gente. Bueno, quiero decirles que me ha dado muchísimo gusto el hecho de que Kim lo hizo, de que Kimberly haya publicado hoy en su cuenta de Twitter que ella no está metiendo en esto a sus hijos, a Juanito y a Kim. Ella no los está metiendo, no los está involucrando, cosa que se me hace muy importante. Hasta el momento tampoco los ha estado involucrando Juan, entre comillas. Es decir, sí ha publicado Juan algunos tweets en donde habla sobre que quiere mucho a sus hijos, que los quiere tener, entre comillas. Entonces, todo ha sido sobre la línea de ser respetuosos y eso es lo que me ha gustado, tanto de Kim como de Juan, por todo lo que está pasando en este momento. Ahora, aquí viene lo que les importa. Les confirmo en este momento que Leo ha dejado de contestarme después de la transmisión de ayer. Ha dejado de responderme en el WhatsApp. No contesta llamadas. No me ha contestado en Instagram. A través del Instagram tengo contacto con uno de los dos involucrados. No les voy a decir con quién, pero tampoco me ha contestado. Me ha dejado en visto. Y todo se debe a que obviamente escucharon o alguien les envió el link del Space que hice el día de ayer, donde hablé de muchas cosas. Si no saben de qué hablé, pues vayan a escuchar el Space de ayer. No sé si tal vez fue por la forma en que hablé de Cés. Porque si ustedes recuerdan el día de ayer le dije lengua larga por estarse metiendo en esto y escribir muchos tuits en contra de Juan. No por defender a Juan, sino porque yo creo que está de más lo que opine Cés. Además de que dijo que tenía pruebas de que supuestamente la infidelidad tiene meses y esas pruebas no las ha puesto sobre la mesa. Entonces, no es ni por defender a Kim, ni por defender concretamente a Juan, pero yo dije eso ayer de Cés y al parecer alguien se enojó. Entonces, les quiero decir que he llegado a la conclusión de que si no. Ah, porque aparte invité a Juan e invité a Leo al Space de hoy. Y entonces, pues no he recibido ninguna respuesta, ni me han contestado, ni me han dejado en visto. Entonces, he de suponer de que tengo ya la obligación de exponer mis teorías acerca de esto. Prepárense porque los que les tengo preparados el día de hoy va a estar de agarrarse. Primero que nada, me gustaría saber por qué el comunicado que publicó Leonardo, Leo de la O, en Instagram, en donde ya dejaba de representar a Juan, ¿está fechado con el día de hoy para comenzar? Si yo ya lo sabía desde antes, de un par de días antes, ¿cuándo empezó a viralizarse toda esta situación? Creo que tiene dos días exactamente. Y además, bueno, yo ayer les confirmé, antes de que Juan lo publicara, de que Leo ya no estaba representando a Juan. Yo se los confirmé, se los aseguré, y como ustedes vieron, Juan lo publicó y Leonardo también. Bueno, hasta abajo del comunicado, si ustedes pueden verlo por ahí, si lo tienen a la mano, podrán ver que hay un correo, un correo electrónico que dice, contacto, algo así, o info, no lo tengo en la mano en este momento, pero dice algo de contacto, o info, arroba, loginfluence.com. Bueno, agárrense, porque les platico, que hace algunos meses, platiqué con una de mis fuentes, y supe que tanto Juan como Kim, así como muchos influencers, Kim Chantal, Bustillos, entre otros, habían recién llegado a un acuerdo con Login Fluence para hacer sus carreras más importantes. A mí no me importa si después de esto, Leo o Juan o Kim dejan de hablarme o dejan de ponerse en contacto conmigo. Yo los quiero mucho, ellos lo saben, yo se los he dicho, tanto a Leo como a Kim como a Juan, y los voy a seguir apoyando siempre, siempre. Y ustedes están de testigos de que nunca les he faltado el respeto a los tres, pero esto viene a mi mente después del comunicado que lanzó Leonardo. Porque para comenzar, Leo no fue capaz de poner hasta abajo del comunicado su correo personal, ni el correo de Space Music, ni mucho menos puso un contacto directo de la compañía que tiene él con Kim, sino que está ahí un correo de Login Fluence, que es una compañía, una empresa que se encarga de llevar las carreras de personas creativas a otro nivel. Entonces, les repito, es una suposición mía, es mi opinión, es lo que yo estoy creyendo, pero podría haber algo de eso. Ahora, ustedes podrían creerme o no, pero es algo que yo he estado pensando a lo largo del día, y lo hago no para echar abajo algo que probablemente también pueda ser real, porque no hay que dejar de lado de que sí puede haber una infidelidad, sí puede haber una separación, sí están teniendo problemas en su relación sentimental, pero también estamos hablando de que ellos no han publicado nada en concreto, solamente que frasecitas, Juan peleándose con algunas personas, Juan publicando algunas cosas que nos desconciertan y nos hacen dudar o nos hacen pensar, y entonces es cuando nosotros tenemos el derecho de opinar, de dar nuestras versiones, ya que ellos no han dado la versión oficial. Entonces, también les quiero decir algo, y agárrense otra vez, porque hace, bueno, en septiembre, Juan publicó en su cuenta de Twitter, y es algo que me da mucha risa, porque yo ya sabía que ellos iban a grabar un reto, ya saben ustedes que ellos hacen muchos retos para su cuenta de YouTube, pero yo ya sabía que estaban planeando un reto importante, y entonces también me acordé de que en septiembre, Juan publicó en su cuenta de Twitter de que le dieran consejos acerca de retos para realizar el próximo reto, el próximo video de retos para realizar. Fue apenas hace unos días, como por ahí del 13 de septiembre, 14, ustedes pueden confirmarlo. pues mucho de los comentarios y precisamente lo que más me da risa es que la mayoría de los comentarios proponiéndole a Juan que donde lo retaban a hacer una broma de que le era infiel a Jim, la cantidad de comentarios es inmensa, y lo que me da más risa es que muchos de esos comentarios son de fans de Juan y son de fans de Kim. Ellos les propusieron en muchos cientos de comentarios de que el próximo reto fuera que Juan se creara toda una telenovela de que le había sido infiel a Kim y que luego Kim se enterara y que luego se armara todo un desmadre. Entonces, me puse a checar los comentarios, por ahí le tomé unas fotos de captura, y me pareció algo convincente que pudiera ser esta situación tomando en cuenta de que yo ya sabía de que estaban grabando un video de retos. Entonces, esa es mi segunda versión. Ahora, mi tercera versión es que todo lo que me dijo Leo y todo lo que me dijo Juan y todo lo que sé de Kim gracias a otra personita de que esto es real, de que realmente se están separando y hasta están buscando ya y esto es exclusiva de que supuestamente ya están buscando un buffet de abogados. Esta es la tercera versión y es la que todos conocemos de que pudiera ser totalmente real y que quizá por eso me ha dejado de contestar Leo, me ha dejado de contestar Juan y la personita, mi fuente secreta. Entonces, yo les dejo esto sobre la mesa. Ustedes pueden pensar lo que quieran. Yo sé que muchos van a pensar que las dos primeras versiones pueden ser, pero lo que sí está clarísimo es esa pendejada que publicó el fan de Kenya Oz de que supuestamente una disquera la había contratado a Kim y que la iba a llevar a ser estrella de talla mundial, etcétera. No, 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 no. Esa es una pendejadota que quién sabe de dónde se sacó ese güey porque sí, Kim va a sacar un disco el próximo año, canciones de ella en solitario, y sí tiene preparada canciones con otras personas que ha grabado desde hace tiempo, sí tiene por ahí una que otra canción que no ha sacado con Juan, sí por ahí tiene unos proyectos y muy importantes en donde está involucrado pues una compañía muy importante que lleva muchos artistas, pero no tiene nada que ver con lo que está pasando en ese momento. Esos son proyectos aparte, entonces ustedes pueden creer lo que sé, lo que ustedes quieran, yo ya di mi opinión, espero que mi querida Kim que quiero muchísimo y mi querido Juan que quiero mucho también y también mi queridísimo Leo que lo quiero muchísimo y es un gran ejemplo a seguir para mí profesionalmente hablando, espero que no se enojen por lo que acabo de decir, espero que no les moleste, y estoy tanto para ellos como para los fandoms de ellos, tanto para las pantohitas como para las linduras, only linduras, only pantohitas, lo que sea, hooky lovers, lo que sea, y bueno, voy a abrir micrófonos, quiero que sean ordenados, los que quieran hablar envíen la solicitud para hablar, por favor, traten de no hablar el uno sobre otro para que podamos entender, si quieren hacerme una pregunta, háganla, voy a tratar de no darle el micrófono a un fan de Kenya Oz porque no tendría nada que hacer aquí más que estar en sus redes sociales promocionando ese flop que va a sacar, entonces voy a ver quién está enviando la solicitud no sean tímidos, no sean tímidas voy a invitar a algunos también a ver si 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 quieren hablar ¿no? tengo que ver primero los perfiles así que para no para no regarla ¿no? para no agregar gente quisiera que me ponga todo que que tarde casi no se te escucha ¿está vos? ¿Hola? ¿cómo estás? si me escucha creo que tienes un poco de problemas ahí con tu conexión voy a agregar otras personas y voy a dar unas unas invitaciones ¿no? para que el que quiera unirse pues se una ¿me escuchan? ¿Hola? ¿se escucha? hola si te escuchamos bueno yo te escucho espero que los demás también ¿qué tal? ahí voy agregando algunos les estoy enviando la invitación a otros recuerden recuerden ser respetuosos entre onilinduras y pantojitas por favor no vamos a desvirtuarnos del tema no nos vamos a salir del renglón hable quien 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 está conectado hola hola ¿se escucha? escucha ¿qué tal? ah pensé que no se escuchaba si si se escucha yo quiero que me ponga un poquito en contexto porque llegue tarde este ¿qué fue lo primero que que dijiste sorry porque llega tarde ¿no? ok si si llegaste tarde a ver recuerden que pueden escucharlo después pero voy a hacer un resumen rápido lo primero que dije es que yo tengo dos versiones bueno tengo tres versiones una que apoya que todo es real por los mensajes que he estado recibiendo bueno que recibí antes tanto de Leo como de algunas personas involucradas y las otras dos versiones que estoy contando ahorita que se que se agarraran porque eran un poco fuertes y que eran un poco de sorpresa era de que posiblemente esta toda esta controversia pudiera ser uno porque eh se está cumpliendo un reto de Juan de Dios Pantoja para sorprender a Kim Loaiza auspiciado por los comentarios de sus fans y la otra versión es de que por ahí podría ser según yo en mi opinión algo que está tramando Log Influence que es una compañía en la que está el que maneja la carrera de Juan y de Kim y la están tratando de llevar a otro nivel para más detalles para más detalles tienen que escucharla desde el principio no voy a volver a decir todo lo anterior porque si me llevó algo de tiempo no si está bien te entiendo te entiendo eh lo que yo pienso es que también y también bueno están armando todo un circo porque o sea acá en la Argentina hay muchísima polémica y más picante que lo de Juki Lop creo que eso ya lo dije en mi tweet eh no sé si vos me seguís Tavo pero este yo doy opiniones y la verdad que me parece que es todo para no creer digamos porque Juan no es así y yo a Juan lo amo y él estuvo en momentos difíciles míos este y bueno o sea yo no creo que sea verdad todo esto estuve todo el fin de semana mal así que bueno esa es mi opinión no sé si viste mis tweets sí a ver necesito que los que les micrófono también den su opinión acerca de lo this space was downloaded via spacesdown.com visit to download your spaces today ¿qué? si es que ok hola ya me escucho apago mi micrófono un rato a ver quién habló primero ya me escucho sí te escuchas a ver entonces está a ver entonces una puede ser que lo que está pasando actualmente sea un reto de parte de Juan sí en mi opinión ok ok es que sí porque está medio raro todo la verdad está medio confuso todo lo que está pasando en mi opinión y también un poco bueno como les dije ¿no? yo ya tenía conocimiento de que iban a grabar un video de retos sí hace poco Juan lo publicó sí 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 creo que sí lo vi el tweet y la mayoría de los comentarios que le hicieron los mismos fans es de que le fuera infiel a Kim cosa que me da mucha risa porque si ese es el caso pues ustedes serían las personas que incitaron a Juan a cometer a cometer esa locura ¿no? sí 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 y sabemos que Juan de locuras se las hace o sea es muy extremo sí es muy extremo así que bueno esa es una de las tres versiones que yo di la la anterior la anterior ¿qué les parece? o sea en el comunicado de Leo viene un correo en la parte de abajo que dice el arroba log influence que no es una compañía de Leo ni es una que lleva las carreras de Juan y de Kim en YouTube en TikTok también y entonces ¿qué opinan de eso? pues yo no yo no sé porque también Leo antes bueno cuando publicó esa publicación donde decía que ya solamente era manager de Kim se equivocó de fecha y puso creo que 23 de noviembre del 2022 y después la borró y la volvió a subir con la fecha de hoy sí sí lo vi puede ser que haya pasado eso porque quizá usó un borrador o una o un comunicado que tenía hecho previamente de otra situación y se le olvidó cambiar la fecha eso puede ser un motivo por el cual no se dio cuenta de la fecha y tuvo que hacer una nueva pero sí sí se notó ¿no? o sea muchos se dieron cuenta le tomaron captura sí 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 se une eso a muchas suposiciones ¿no? de que pudiera ser falso sí de ese documento yo ya encontré y en Canva hay una plantilla con la misma tipografía con el mismo apartado de abajo lo más seguro es que la plantilla luego te manda como una información previa antes de que tú cambies a tu información lo más seguro es que agarró esa plantilla cambió la información de adentro por la verdadera porque la plantilla ya te da una información X y ya tú la cambias entonces pudo haber agarrado esa plantilla y modificó la información que él iba a poner y se le olvidó cambiar la fecha que da la plantilla y ya porque si buscan en Canva pueden encontrar esa plantilla igualita la fecha sí varía de cuenta si entras y sales te da otra información y otra fecha otra información y otra fecha entonces pudo haber pasado también eso también puede ser sí también puede ser es que hay muchas cosas que que no entiendo la verdad pero está un poco confusa la situación así es y y también también bueno Leo siendo manager de bueno de ambos entre comillas porque se supone que ya no es manager de Juan también como que Leo no ha dicho absolutamente nada o sea ese comunicado son pues como una estrofa y ya entonces eso eso me causó extrañeza y sobre todo también de que me dejara de contestar el whats después del space de lo que dije en el space de ayer porque pues di información que solamente me había dado él y también di información que solamente me había dado una de las personas involucradas entonces ya me ya me causó extrañeza me uno a ustedes en eso de de que ya lo digan y hoy en la noche sí hoy en la noche porque está confuso hoy en la noche les voy a mandar un último mensaje a ver si me contestan o no pero les voy a decir que ya por favor digan la verdad que que digan un comunicado que que lancen un comunicado serio un 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 texto serio un texto nosotros sabemos que que por ejemplo en el caso de Kim ella hace comunicados largos explicando todo con palabras nosotros sabemos que que si salen de su de su mente de su boca ajá o de su boca y eso en el pasado ella solamente se ha dedicado a a pues bueno como que tratar de contestar un poco lo que ha escrito Juan eh sí entonces pues bueno yo hasta ahí termino mi opinión espero que que no me dejen de hablar Kim Juan y y Leo no sé ustedes qué piensen bueno en caso de que sea verdad ¿a quién me apoyaría? a a ellos a ellos nada más este pues o sea ustedes saben que que pues tengo muchos artistas favoritos pero pero realmente seguiría obviamente este apoyándolos apoyándolos y y pues en lo que quieran hacer juntos o separados alguien más yo no estoy de acuerdo porque pues están dejando mal a Kimberly le están tirando mucho hate todo por una broma ¿no? en el caso de que fuera una broma así es de hecho de hecho yo tengo otra duda eh bueno y algo que que me parece también raro por parte de de esto que está pasando como por ejemplo la foto que subió ayer Kim en el grupo de en su grupo de whatsapp trae la misma blusa bueno si la misma blusa que trae en una foto que subieron hace poquito pero esa foto es muy antigua no es de ahorita la verdad es que yo no me he puesto a checar eso de las fotografías porque no sé ya hablar de que la ropa puede ser la misma que una fotografía de antes ya es caer en que oye ellos pueden usar la ropa que ellos quieran más de una vez ¿no? y tomarse fotos con esa ropa más de una vez exacto porque la pueden reutilizar también la pueden volver a usar no es necesario que la usen solamente una vez lo que sí creo es que que ya es necesario que se sepa la verdad ¿no? sí 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 porque si es una broma o si es parte de un reto como que ya es muy extremo porque mucha gente o sea le está tirando hate a ambos también así es a ambos así es tú lo has dicho a ambos ya hasta Leo le está tocando y a personas que están en el círculo también y además están están opinando personas que nada que vean como como la jose o josa ¿cómo le dicen a este muchacho? sí la jose sí la jose también está colgando para tener seguidores hace comentarios absurdos que nosotros sabemos que él solamente se mete cuando sabe que puede opinar algo para estar del lado de Kenya Oz ¿no? entonces si es muy necesario de que ya se sepa algo en concreto cualquier cosa un videíto corto de Kim un videíto corto o de Juan o del mismo Leo pero no un simple comunicado feo sí exacto yo tengo otra teoría a diferencia que yo en un tweet tuyo puse que Juan y Kim deberían de contratar a alguien encargado de mercadotecnia para cambiar su estrategia y no sé si la hayan leído así pero después días después hubo una junta los dos subieron a su Instagram de que tuvieron una junta muy importante tal vez esto sea parte de mi estrategia para Kim eso ni una ni teoría exactamente hace pocos días Kim dijo que tenían una junta importante en su grupo de Whatsapp también eso dijo Kimberly pero una estrategia donde a ella la dije mal pues yo yo como les dije en el principio de la plática del en vivo yo ya yo ya sabía que Kim tenía unos proyectos importantes pero también como les digo no creo yo que estén involucrados esos proyectos en todo esto porque Kim no arriesgaría su carrera por algo así no 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 creo que caería tan bajo tampoco no la verdad es que yo la verdad no creo que sea una broma yo descarto totalmente que ella sea una broma a estas alturas porque ella no porque ella no se prestaría a eso al grado que ya está involucrada su familia por ejemplo que ya dejó de seguir a Juan de Dios eso se me hace ya un punto en el que no creo que su mamá se prestaría para eso su hermano su hermano o sea su hermano no se prestaría para esto es lo que yo yo opino que no creo que esto sea broma al grado ni la misma Kimberly se prestaría para eso aparte Kimberly Kimberly ya habló y dijo o sea no es marketing no es nada de eso y ella sabe el poder que tiene en sus manos en Latinoamérica entonces la verdad no creo que sea una broma o un reto o algo o sea yo sí ya lo veo real confiando en la palabra de Kimberly obviamente sí porque bueno yo porque Juan también dijo que tampoco se trataba de marketing ni nada ni de una estrategia porque dijo que eso ya que él no usaría una estrategia tan tan extrema como para este tipo de cosas y siento que si sería una estrategia es la estrategia más baja que podrían usar sinceramente es la más baja que se puede comenzar porque o sea es decir hacer quedar mal casi a Kimberly llegan a llegar a rumorar que Kimberly como está ahorita el chisme cuando Dios le fue infiel a Kimberly y que si Kimberly lo perdona a todos el fandom se va a ir es que ya sabe que si se presta eso le van a llover mucho si llega a ser brome se presta eso técnicamente va a ser una de las personas más ayudadas de México Kimberly va a perder muchísimo apoyo simplemente que pasó con lo de los premios muchos se enojaron con ella y perdió mucho hate sí se enojaron con ella porque no fue sí porque no fue yo siento yo siento que tampoco es una broma y que pues ella no se prestaría eso porque la que le lleva de perder más son sus hijos porque ellos le tiran más hate exactamente los están involucrando y los están involucrando y les están tirando mucho hate a Kim y a Juanito pues yo no creo que bueno si han hablado no han publicado sobre de que quieren mucho a sus hijos y que no no los van a a meter en todo esto yo creo que hasta ahí los han involucrado nada más eh por el video porque Kimberly dijo siento que es todo en lo que los han involucrado no he visto otra cosa más que lo que publicó en Whatsapp y los tweets que hizo es todo sí como lo que como por ejemplo el tweet que publicó y Kimberly que dijo que ella no estaba metiendo a sus hijos en nada que ellos eran punto y aparte que ellos eran punto y aparte en esto ok alguien más quiere exponer algo no y es que bueno muchos mencionaban que Kimberly solamente lo hacía para limpiar su imagen por ahora que está con Warner Music y es que sí porque realmente ahorita veo que está teniendo mucho más apoyo tan solo se ve en los seguidores que ha estado ganando pero en caso de que llegara a ser una broma no yo creo que no manche no porque para empezar mi Facebook o sea mi Facebook personal no está relacionado con Killop o sea ese es muy aparte y a pesar de que no está relacionado con ellos me aparece mucho 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 y lo peor es que algunas publicaciones están burlándose de Kimberly pero pues no sé solo bueno está en todos lados está en todos lados o sea sales y preguntas y todos saben todos o sea no hay nadie que no sepa tengo tíos que son que 50 40 años y me preguntan sabes o sea son señores que no tienen nada que ver con Killop ni nada y saben o sea están todos lados exactamente y mucha gente de TikTok está sacando chismes no y aparte o sea todos los todos los canales de chisme y todos los colgados salen con que es que una fuente muy confiable que Killop me lo dijo así como dijo sobre eso de la cuenta se me hace muy mento porque no creo que comprarían a una cuenta de centavos para para que diga eso para eso a lo mejor compre un canal de chismes grande que me ayude a difundir la información en una cuenta de Instagram aparte como que todos se quieren colgar de la situación diciendo que tienen cuentas confiables cuando no tienen cuentas confiables y como todos creen son los mismos que en mis que están inventando eso como por ejemplo en la José en como por ejemplo no también por ejemplo la cuenta de la supuesta bueno de la chica con la que Juan engañó Kimberly también están haciendo muchas cuentas falsas en TikTok y en Instagram pues yo digo que a cada tiempo se esperara que ellos hablen y esperara a que Juan de su versión y Kimberly también y que no se dejen llevar por cuentas falsas ni crean nada y esperar a que ellos nos hablen y nos digan la verdad porque solamente ellos saben la verdad exactamente la cabeza y no les vaya a sorprender es que lo más seguro es que sí fue infiel o sea saben o sea no es algo que ya se descarte del todo yo digo que es un 90% que sí fue infiel y ya o sea no se lo vayan a tomar tampoco de sorpresa si llega a subir un video y diga no pues de plano sí fue infiel y no sé qué la verdad no creo que Kimberly vaya a sacar un video o vaya a decir otra cosa o sea lo que ya está subiendo o sea en su canal de difusión se agarró a hablar así como si nada entonces yo creo que eso me indica que ya no quiere hablar más sobre el tema saben sí 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 ok pues yo creo que ya voy a terminar con este space estoy cansado este voy a voy a voy a mandarle un último mensaje a Leo le voy a decir que que no mami y que que me conteste y que ya hablen que nos digan la verdad porque nos tienen aquí que hablen sí hola que onda quién yo yo hola 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 sabes que lo que encontré raro yo lo que subieron que lo que subió Leo es que todo eso tiene que tener abogado para poder hacer lo que está haciendo subir la información al al a instagram al twitter eso tiene esto está todo por abogado entonces está por leyes también y ahora están las leyes porque eso le puede llegar una demanda pues es que depende si tienen algún contrato de confidencialidad o sea si puede llegar una demanda pero si no tienen un contrato es muy raro que space music pase literalmente a Kimberly cuando se suponía que eran de los dos y de un día para otro ya es nomás de Kimberly pues sí es muy raro eso sí es verdad y como dijo este Tavo que como no del comunicado que está raro porque no haya puesto el correo de space music o de Leo sino de la de la disque compañía que se dedica a hacer como ese tipo de estrategias o así o sea si está también medio raro que no esté el correo de Leo o de space music y además en el les cuento que en la página web de esta empresa Log Influence que aparece bueno que el correo aparece en el comunicado de Leo en la página web de esta compañía aparece que también representan a César a César y a Carol o sea personas que que de una u otra manera se han visto envueltos en esta situación ¿Quién más quiere hablar? Yo bueno por lo que hola bueno por lo que yo sé bueno por lo que leí es que en Estados Unidos que si grabas a una persona de que pues o sea ya sea semidesnudo o haciendo ciertas cosas ya es ilegal o sea ya o sea literalmente Juan puede demandar a la chica si es que es verdad puede demandar a la chica y pues fácil nada sale la luz o sea no sé si me doy a entender si te vas a entender de hecho usted alguien vio la foto la captura de pantalla que publiqué de la conversación que tenía con Leo no bueno no yo no la vi bueno yo lo que le pregunté a Leo es que si de alguna manera esa fotografía y ese video fue consensuado es decir si fue consensuado por ambos estaríamos hablando de que obviamente sería algo planeado ¿no? y y se y si no está consensuado si realmente lo publicó ilegalmente esta chica pues estaríamos hablando de algo ilegal y por supuesto que a estas alturas ya debería haber una demanda ahí pero no ha ocurrido esa demanda y prácticamente y luego también sobre el tuit borrado de Juan de Dios donde dice que esa no es la casa de Paty o sea como el cinismo de como si ya conociera su casa es que o sea no tienes que conocer la casa de alguien para saber que no estás en esa casa con tan solo o sea y es que se me hace muy estúpido la verdad que estén creyendo lo que pasa es que ustedes justifican mucho a Juan de Dios y sin ver la verdad o sea y ustedes y ustedes hacen lo que sea para dejar mal a Juan de Dios o sea no a ver nosotras no estamos justificando a Juan en ningún momento pero la mayoría sí la mayoría sí y puedes ver miles de tweets de pantujitas insultando incluso a Kimberly nadie lo está justificando todas estamos poniendo que si es real esto que no lo vamos a justificar pero sí o sea vamos a estar con él o sea vamos a seguirlo apoyando porque no por eso no vamos a dejar de seguir o de apoyar porque o sea no estamos justificando que que no que lo que haya hecho esté mal pero sino que no lo vamos a dejar solo porque así como las linduras no dejan solo a Kimberly tampoco las pantujitas vamos a dejar solo solo a Juan muy bien dicho bueno espero que se haya aclarado un poco más esta situación yo la verdad ya estoy muy cansado y trabajé mucho pero muchas gracias a todos ustedes por conectarse a lo mejor haga 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 haya falta hacer otro space no sé si ustedes creen lo mismo pero solamente lo haré si sale más información y si me contesta Leo el pinche whatsapp pues no sé pero yo creo que ya deberían dejar de pelear de dejar de pelear entre ambos bandos y esperar exactamente o sea esperar a que o Juan o Kim den su versión o sea o a que hablen alguno de los dos pero yo sí estoy de acuerdo con Tawain que le mandé un mensaje a Leo que diciendo que que ya hablen o no sé sí bueno yo yo no soy el único que tiene el número de Leo muchos fans muchos fans de Kim que tienen contacto también directo con Leo por ahí me han dicho que tampoco les contesta a mí me ha estado contestando hasta ayer hasta ayer en la noche después del space me dejó de de contestar me dejó en visto esperemos que no se haya enojado mucho con lo que dije ayer si se enojó pues por qué sería porque dije alguna verdad no sé pero y tú qué opinas sobre el tweet de Juan de Dios donde dijo que sin Kimberly no tuviera la carrera obviamente ese o sea prácticamente ese tweet está muy fuera de lugar y y espero que lo borre porque no 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 entiendo de qué forma Juan pues a lo que yo entendí a lo que yo entendí quise decir que sin él ella no podría manejar su carrera y pues eso se me hace como un poco mal porque pues ella es alguien gracias a ella y no gracias a él pues es es más como en mi idea es más que pues Juan ha hecho su carrera por su parte y Kim por su parte y si a Kim le ha ido mucho mejor pues quizá es porque exactamente como por ejemplo también la de la fama es ella literal no hay nadie más famosa que ella también yo digo que si un por decir Leo ya dejó definitivamente de ser el manager de Juan Juan no necesita de Leo como para como para que él siga con su carrera musical o sea en sí Juan no necesita de Leo ni de nadie como para este seguir con su carrera musical porque no pues bueno tampoco Kimberlin necesita de Juan bueno vamos a a tratar de de vamos a tratar de dejar de echar culpas a Juan o a Kim y vamos a enfocarnos en en tratar de de espamear a Leo para que haga un comunicado decente y también para que ya diga la verdad yo me uno a ustedes lo que necesiten aquí estoy y espero pues bueno si si hay más información el día de mañana pues espero que nos conectemos mañana para hablar otra vez recuerden mandar a la chingada a los fans de Kenya y sus pendejadas que escriben bloqueen sus cuentas o repórtenlas se puede entonces los que solo quieren atención ellos deberían estar más enfocados en el flop que va a sacar hernia flops entonces vamos a enfocarnos en esperar algo concreto que diga Juan o Kim o Leo ok y pues muchas gracias por conectarse a todos los que hablaron veo ahí a muchas personas veo personas tanto del fandom de de Kim como del fandom de Juan y también veo aquí hookies cosa que me da mucho gusto y hasta mañana buenas noches this space was downloaded via spacesdown.com visit to download your spaces today Gracias por ver el video.